Y bueno, estábamos viendo justamente la manera de practicar slab derecho, slab izquierdo, de alguna otra forma. Y nos vamos a concentrar en una sola superficie, en una sola conga. A lo que me refiero es esto. En algún momento tuvimos esto. Hablando de la clave de son. La clave de rumba. La clave de brasilera. Ok. Entonces, bajo esto mismo, vamos a tratar de hacer la misma fórmula que usamos cuando tocábamos los abiertos aquí, ¿te acuerdas? Que tocamos un slab previo, un slab previo, vuelvo a repetir, antes de la nota de la clave. En este caso, la clave la vamos a seguir ejecutando como slab. Tenemos dieciséis avos. Voy a tocar el slab. Ahora, si tocar una nota previa a la primera nota de la clave. ¿Sí? Estamos ejecutando doble slab, lógicamente izquierda-derecha, porque así es como empieza la clave, que es exactamente el mismo concepto que cuando ejecutábamos la conga abierta. Pero lo vamos a hacer aquí. Son puros slabs. Estamos tocando puros slabs previos. Al slab acentuado en forma de clave. Simple. ¿Cierto? Estamos ejecutando, lógicamente, más slabs, porque en los videos anteriores lo que hacíamos era tocar open strokes, abiertos, golpes abiertos. ¿Ok? Vamos a hacer... Y bueno, si te fijas, estoy ejecutando siempre dos vueltas de clave. Dos vueltas de clave, dos vueltas de clave, dos vueltas de clave, ¿cierto? Donde a cada una de estas dobles vueltas, o este par de vueltas, que parece como grosería, este par de vueltas, estoy aumentándole un slab previo al acento de la clave. Voy ahora con rumba. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a la clave brasileira. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si te fijas, ya pasamos a diferentes etapas de estas acentuaciones o esta ejecución de un diferente ejercicio como para estar practicando el slab, donde estábamos combinando los slabs previos a cada una de las notas de la clave, de las tres diferentes claves, en golpes abiertos, en golpes invertidos, en golpes solamente de slab, ¿cierto? Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero que todos estos ejercicios de técnica te sirvan, en este caso y específicamente para desarrollar un poquito más el slab y tener un mayor control al respecto. Gracias. Cuídense. 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 Cuídense.